Cuando yo esté en una relación yo les aviso. Muchas gracias, doctor. Y van a conocer a los sus obichos. Quedamos más tranquilos, ¿eh? Seguimos. Oye, eh... Vamos con Tomás Cancino. Vamos a alguna de las noticias ocurrida esta mañana. Esta imagen es un impactante. Ocurrió en Pedro Aguirre Esquerra, donde un bus choca contra una panadería en un accidente que venía de una persecución policial. Tomás, cuéntanos. ¿Cómo están? Muy buenos días. Efectivamente, esta es la imagen que está marcando esta mañana. Una micro arrasó con absolutamente todo. Y tal como tú lo decías, Monse, se trata de una panadería. Pongan mucha atención porque esta había cerrado solamente 15 minutos antes de que ocurriera este accidente. Sin embargo, cerca de 12 personas se fueron trasladadas a diferentes centros asistenciales. Miren, las imágenes son totalmente elocuentes. Quedó todo absolutamente destruido. Para que puedan entender la genesis de este accidente, miren, les voy a mostrar el sector. Estamos en Pedro Aguirre Esquerra. Esta es la intersección de Lobo Valle con Cooperación. Un auto venía por exceso de velocidad desde el oriente hacia el poniente. Y por la calle Lobo Valle justo venía un bus desde el norte hacia el sur. El auto que venía a exceso de velocidad choca a la micro. Esta pierde el control y luego se va directamente hacia esta panadería. Que afortunadamente, tal como les decía, hace solo 15 minutos que había cerrado sus puertas. De inmediato, por supuesto, que llegan hasta este lugar bomberos a realizar el rescate correspondiente. Pero también llega el efectivo policial y se da cuenta que el vehículo particular tiene encargo por robo. Se trata de seis delincuentes que estaban arrancando. Habían cometido aproximadamente, por lo menos, dos delitos. Y es por esa razón que ellos venían a exceso de velocidad. La ambulancia llega hasta este sector y traslada a siete pasajeros y al conductor de la micro hasta el hospital Barros Luco. En tanto, cuatro integrantes de esta banda que venían al vehículo particular resultaron seriamente heridos. Y por lo tanto, también tuvieron que ser trasladados. El conductor fue trasladado hasta un cuartel policial. Y es ahí donde ahora hasta este momento se encuentra detenido. Bueno, miren, estoy acá con vecinos de este sector, con trabajadores de esta panadería, que nos pueden contar un poquito cómo fue lo que ocurrió durante esta noche. ¿Cómo está, buenos días? No, 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 no hay nadie. ¿Y tú? Llegué a zapiar nomás. Llegó a mirar. A mirar nomás. El contorno de lo que había pasado, el ruido, el bullicio. Mire, lo que más nos preocupa es saber cómo está la gente de la panadería, por ejemplo. Nosotros sabemos que usted tiene cercanía con el dueño. ¿Es el hermano? Sí, somos el hermano de... Somos los dueños. ¿Cómo está la gente de la panadería? ¿Algún lesionado? Afortunadamente estaba cerrado. Solamente 15 minutos antes habían cerrado medicina. Claro. O sea, si esto hubiera sido media hora antes, esto es una catástrofe de proporciones. Porque aquí se hace cola hasta afuera. Aquí circula mucha gente. Y gracias a Dios estaba cerrado. Lo bueno es que no pasó nada más grave. Julio Monse, Roberto, yo les quiero contar que esta es una intersección muy transitada, una panadería que cuenta con muchísimos clientes. Este accidente ocurrió a las 20, 30 minutos. Y ustedes cierran aproximadamente a las 20 horas, pero de hecho siguieron atendiendo un poquito más. Sí, siempre hay un ratito, siempre hay un lapso que se queda abierto. O las niñas que están acá, que trabajan acá, hacen aseo y queda abierto. Ahora, lo cierto es que hay 7 pasajeros de la micro que estaban lesionados. ¿Usted pudo ver cómo estaban ellos? Mira, los más graves eran los de la camioneta, que fueron los que más se demoraron en sacar. El chofer de la micro tenía un corte en la frente. Y el resto no sé, porque ya después me preocupé de otras cosas. Hay un video, no sé si nuestro equipo de dirección cuenta con ese video, en donde podemos ver este accidente. El vehículo particular que venía con estos 6 delincuentes transitaba, pero a exceso de velocidad, por lo menos a unos 80 kilómetros por hora. No, mucho más, mucho más de eso más. Sí, venía, o sea, por lo que Calabineros dijo anoche, que mínimo venía unos 150 kilómetros por la calle. ¿150 kilómetros? Sí. Y ustedes pueden ver este barrio, no son calles de grande avenida. No, y bueno, acá como es una recta, los vehículos toman harta velocidad. Sobre todo en los fines de semana, en la noche, aquí hay harta, hacen drift y todo eso acá los muchachos. Pero ustedes se imaginan que un vehículo a 150 kilómetros por hora choca a una micro. Y la imagen del video es elocuente, porque el conductor rápidamente pierde el control y se va directamente hacia esta panadería. Es que la misma velocidad del vehículo impulsó a la micro para acá. Y si no, yo creo que si no está ese murito de abajo, arrasa con todo para allá. Yo les quiero mostrar que el muro quedó totalmente destrozado, la reja, vemos refrigerador. ¿Qué es lo que ustedes venden precisamente desde donde ocurrió este accidente? Mira, aquí es patio nomás, el antejardín. Pero por lo general, cuando la panadería está llena, la gente se queda ahí esperando para ingresar. Claro, claro. Los niños siempre, antes, gracias a Dios, no estaba una máquina de esas de monedas para sacar peluches. Porque los niños siempre están ahí, siempre, como te digo, aquí circula mucha gente. Porque hay un paradero, el pan, hay negocios. Entonces, circula harta gente. Como prueba de lo violento que fue este accidente, chiquillos, miren, yo les quiero mostrar el techo. Luego, vemos una lata negra y que quedó con la pintura verde. Esta pintura verde corresponde a la micro, que al chocar y al impactar con toda esta construcción, afortunadamente no habían personas comprando. Pero, sin embargo, yo les decía, hay siete pasajeros que en estos momentos se encuentran en el hospital Barro Luco porque fueron impactados con un auto que venía a alta velocidad. Los delincuentes, también fue un trabajo bastante complejo para bomberos poder sacarlos de este vehículo menor. Sí, estuvieron hasta, esto pasó a las ocho y tanto y hasta las doce de la noche tienen que haberlos sacado más o menos. Porque no podían, porque estaban aprisionados en la micro y el local estaba la camioneta. ¿Y en este vehículo menor se apreciaban algunas veces? ¿Por qué se deduce que por lo menos habrían participado en dos ataques previamente hasta el accidente? Según carabineros, habían venido con drogas y armas arriba de la cama. ¿Con drogas y armas? Claro, porque venían arrancando de un robo. ¿Qué armamentos? Ahí no, más de eso no te puedo decir. Es lo que nos dijeron carabineros anoche. ¿Su hermano cómo está? ¿Su hermano que es el dueño de esta panadería? Bien, no sé si estábamos adentro. Gracias a Dios no nos habíamos ido porque el auto de mi hermano es el blanquito que estaba ahí y quedó a dar vuelta. ¿Cuál es su nombre? Mauricio. Oiga, Mauricio, usted nos entrega un dato súper relevante. No solamente estamos en presencia de una banda que cometió dos delitos por parte baja, no solamente estamos en presencia de un grupo que transita exceso de velocidad, sino que también son sumamente peligrosos porque cuentan con armamento, cuentan con drogas. Claro, claro, sí, o sea, es el pan de cada día. Y más sobre todo en las poblaciones como esta. Aquí circulan muchos vehículos así. Julio Monse, Roberto, los escucho. Sí, la verdad es que estamos viendo las imágenes muy impresionantes. El problema es que aquí nadie responde. El problema es que aquí entra este vehículo a la panadería que venía escapando precisamente porque tenía encargo por robo. Al final entran todos a esta panadería, la destruyen, la destrozan. Increíble que no haya víctimas fatales. Sí, eso decíamos en la mañana. Increíble porque el golpe es... 12 heridos y ningún muerto. El golpe es tremendo. Miren, miren cuando... Miren, miren, no, es que el golpe es brutal. Entran de lleno en la panadería. Bueno, esto es un peligro que está ahí, latente, que es cuando se producen estas persecuciones. Cuando se producen estas persecuciones, lamentablemente hay un alto grado de posibilidad que ocurran accidentes que se ven involucradas gente inocente. Y en este caso, además, esta panadería, ¿no es cierto?, que estaba en... Estaba porque ya la verdad que prácticamente desaparece. Estaba en esta esquina y que es fruto del esfuerzo y del trabajo de muchos años de estas personas, Tomás. Exactamente, esta es una panadería muy tradicional. Sí, te escucho. Es una panadería muy tradicional que cuenta con muchísima clientela. Estamos en el límite de Pedro de Reserva con los espejos, si no me equivoco. Entonces, de ambas comunas constantes vienen a comprar hasta este lugar. Y es un verdadero milagro porque si tú te imaginas que esto ocurre 15 minutos antes, esto podría ser una catástrofe sumamente grave. Es cierto, hay 12 personas que están hospitalizadas. Puntualmente, ¿qué hora fue? Fue a las 20, 30 horas. Y esta panadería, esta panadería cerrará a las 20 horas. Como nos contaba el hermano del dueño, se quedaron un poquito más. Estuvieron atendiendo hasta aproximadamente las 20, 15 horas. Claro. Y siempre hay muchos niños porque acá están estas máquinas tragamoneas, estas máquinas también que sacan peluches. Entonces, la verdad es que uno se imagina qué hubiera pasado si es que este accidente fuese 15 minutos antes. No, hubiera sido terrible. Hubiera sido terrible porque no estaríamos contando la historia que estamos contando ahora. Habrían, yo creo, un par de muertos más. Yo quiero mostrar el perímetro de esta panadería. Vemos a los vecinos que no pueden creer lo que ocurrió. Están observando. Y claro, una vez que se dan cuenta de este tremendo accidente que ocurre en horas de esta noche, la preocupación surge. Afortunadamente, les queremos informar a quienes estén viendo en sus pantallas que no hay fallecidos, hay heridos con mediana gravedad. Lo cierto es que este accidente fue provocado por delincuentes que circulan aproximadamente a 150 kilómetros por hora. Una situación sumamente irresponsable porque no solamente asaltan, sino que también exponen al resto de la ciudadanía al momento de darse la fuga. 12 personas lesionadas, ¿ah? Hay dos personas graves que iban en el vehículo menor. ¿Tomás? Bueno, evidentemente la panadería no puede funcionar en estas condiciones al día de hoy. Mira, hay cuatro personas. Sí, dale, Tomás. Sí, son cuatro personas que están graves en el vehículo menor. Son seis delincuentes que se están trasladando y de los cuales cuatro están seriamente graves. Es por esa razón que también llegó bomberos hasta este lugar. Estuvo cerca hasta la una de la mañana. Usted me dijo que fueron los trabajos de rescate. No, o sea, yo creo que hasta la una, dos de la mañana estuvimos aquí. Y el accidente fue a la ocho y media. Claro, sí. O sea, calculen ustedes la magnitud de este accidente. Lo perdimos. Ahí perdimos el contacto entonces, pero bueno, impresionante lo que estamos viendo. Y además, Monse, esta era una panadería muy concurrida en la zona. Porque tenía buenos precios, el pan era muy rico. Los vecinos decían que se formaban grandes filas ahí que iban a comprar a la panadería. Por eso, si esto hubiera sido más temprano, probablemente hubiera habido muchísima gente en el lugar y esto podría haber sido una verdadera tragedia. Así es. La gente más grave era los que venían arrancando, ¿no? De la policía, ¿no es cierto? Que fueron los que lo respetaron ahí. Creo, por lo que vi ahí, hay una señal de un disco pare. Claro, que venían arrancando. Entonces, no respetaron nada. Es porque a veces la gente más grave o más lesionada son los inocentes. En este caso, la gente que está más grave, la gente que está hoy día con riesgo, es precisamente la gente que venía arrancando, que se pasó el disco, ¿no es cierto? Y finalmente fue embestida por esta máquina gigante. Además, que se ve que viene rápido también. También viene rápido. También viene rápido. Entonces, se mezcla ahí la velocidad de las dos máquinas con el impacto y dan sobre esta panadería que, bueno, literal. Literal lo que ocurre acá. Increíble que... Increíble cómo quedó esto, pero mira, quedó... Quedó nada. Quedó nada. Y ese es como donde venden helados, creo que hay un mesosito. Ah, puede ser... No, había... Era como un refrigerador, ¿no? Como un refrigerador, ¿no? Donde venden helados, porque atrás se ve como el cosito de helado. Y el cartelito. El cartelito, donde ponen los precios. Oye, el conductor del auto está internado, pero quedó obviamente en calidad de detenido porque tenía... La persecución se inicia porque carabineros dan cuenta de que el vehículo tenía en cargo por robo. Y ahí empieza la persecución. El conductor del auto termina internado, herido después de este choque, pero en calidad de detenido. Y en el caso de que esté en buenas condiciones, de aquí a un par de horas más podría pasar a control de detención porque estaba conduciendo este vehículo por el cargo, que tenía en cargo por robo. Esa es la situación que se vive aquí en Pedro Aguirre Cerda. En el límite con el espejo nos dice Tomás. Ahí ya está sellado por bomberos. Ahí vemos a familiares, a amigos que están tratando, están tratando de recuperar algo, buscando lo que sirva. Ahí la reja en este caso. Estamos con imágenes de envío. Mira, ahí la reja tiene colgado el cartel del pan, me imagino, ¿no? Un lechero. Todavía. Qué lamentable. Está en la panadería y un kiosco al lado con lo de él. Un pequeño kiosco al lado, que ese sí estaba abierto a la hora del choque. Vamos a un último minuto. Vamos a con Daniela en Santiago.